Bueno, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Ecomedios, este ciclo de charlas para entender lo que pasa en el país, para hablar de política, de economía y de negocios y justamente vamos a hablar un poco de economía, de negocios y por qué no de política porque hace todo a lo que se viene, al país que se viene. En este caso estamos con Sebastián Cantero, quien es presidente de la sociedad anónima que lleva su nombre, desarrollador inmobiliario. Está bien presentarte así, Sebastián, gracias por venir. Muchas gracias, Pablo. Bueno, se me ocurrió invitarlo a Sebastián porque la verdad que es la primera empresa que ha puesto sus ojos en Vaca Muerta y no es justamente una empresa petrolera sino de desarrollos inmobiliarios. ¿Qué es lo que viste? ¿Hace cuánto tiempo hay en ese desértico pueblo de Añelo? Bueno, en Añelo en realidad lo que sucedió fue que se habían tirado todos los estudios geológicos que organizó YPF obviamente para ver los lugares de extracción. Añelo era la ciudad que se iba a transformar en el epicentro de extracción donde iban a poner sus bases las compañías. Y como en todo desarrollo, lo primero que se vio fue obviamente las necesidades que tenía Añelo respecto a si funcionaba o no el proyecto Vaca Muerta. Vaca Muerta es una pisada que ocupa toda la provincia de Neuquén, el norte de La Pampa y el sur de Mendoza. Como el epicentro iba a tocar la ciudad de Añelo, el pueblo de Añelo obviamente iba a haber faltantes. Y los faltantes principales, fuera de lo que es lo básico que es locales y demás para poner diferentes rubros, iba a ser obviamente el lugar donde se iba a alojar a la cantidad de gente que iba a traccionar las compañías de extracción de petróleo para que los mismos empleados puedan dormir allí. ¿Cuándo fue la primera vez que vos pisaste Añelo? Y fue hace tres años. Tres años. ¿Y cómo estaba? ¿Una foto de Añelo? ¿Qué te mostraba? Bueno, Añelo en realidad empezó a tomar o a remontar recién hace un año atrás, muy de a poquito. No olvidemos que hace tres años, cuatro años o cinco años, Vaca Muerta no arrancaba. Es decir, arrancaba, frenaba, había mucha sida sin vuelo. Mucho amague. Mucho amague. Luego de eso, digamos, obviamente en un lugar, digamos, climáticamente exactamente lo mismo, obviamente con mucha hostilidad por los vientos. Que hay vientos muy fuertes. Y hay vientos de hasta 180 kilómetros por hora. Que te levantan tierra hasta... Y es muy árido el lugar. Vía Neuquén y de Neuquén a Añelo para poder empezar a observar un poquitito las... En ese momento... ¿Que había caminos de tierra o hay caminos de tierra? No, no, había un tramo de 19 kilómetros de Arripio, que era el tramo más corto y después era ruta hacia Añelo. Son 110 kilómetros lo que separa Neuquén de Añelo. No había el tráfico que hay ahora. Recién me contaba fuera de cámara que es tanta la actividad que hay hoy en Añelo, y me veo al presente, que tenés continuamente tráfico yendo y viniendo de la localidad, ¿no? Muchísimo. Es por suerte que podrías llegar a tardar en hacer esos 110 kilómetros dos horas o cuatro. Cuatro horas para hacer 100 kilómetros, de la cantidad de tráfico que hay. ¿Ese tráfico, quiénes son los que manejan esos kilómetros? La mayoría de gente que está vinculada al negocio petrolero o que presta servicios. O trabajadores, claro. O que presta servicios. Es muy raro porque en Añelo se patentaron 150 camionetas en enero de este año. Es decir, ahí predominan obviamente las camionetas 4x4, y hay estacionadas por cuadra, no sé, 40 camionetas, 50 camionetas. Es muy raro. ¿Y qué notaste que ha cambiado en la geografía del lugar? Me refiero a emprendimientos, a desarrollos y todo. Desde ese momento que vos llegaste, hace tres años, a hoy. Bueno, en aquel momento no había absolutamente nada. Era solamente las casas que ya estaban... Añelo era un caserío hace mucho tiempo atrás. Sí. Y bueno, se empezaron a instalar, lo primero que se empezó a instalar fueron contenedores readecuados para que eran, digamos, esos contenedores eran de las propias compañías que los ponían en un lugar. Y allí dormía la gente. Y eso es lo primero que uno vio, lo primero que vimos nosotros hace tres años atrás. Esos dormis, digamos. Dormis hechos con containers y con una situación bastante precaria de instalaciones. Sí, claro. Totalmente. Hay mucho problema con agua. O sea, de un lado de la ruta tenés agua inmediata porque tenés un río que cruza, pero del otro lado de la ruta que estás a escasos 10 metros... Eso es hoy. Eso es hoy. Ah, mirá. Pero bueno, en aquel momento que me preguntabas, lo que veías era justamente una cantidad de containers tirados por cualquier lado que era donde dormía la gente. Y con baños químicos, sería. Total. Y lo que se empezó a mejorar de allí fue empezar a hacer construcciones que, digamos, eran bastante similares a los containers, pero con mejores instalaciones. Y después fue mejorando. Y ahora ya hay gente, digamos, ahora hay grandes inversores que están proyectando un cambio radical en Añelo. Sí. Todos estamos buscando eso. Digamos, Añelo le va a dar muchísimo. Vaca Muerta le va a dar muchísimo a la Argentina. En cuanto a materia de exportaciones. Se dice que Vaca Muerta va a representar tres veces lo que es la soja actual, por lo cual es un ingreso de dinero muy grande y no sería como justo que Añelo se transforme en un lugar de paso de golondrinas donde la gente vaya y construya cualquier cosa y después cuando se acaba desaparezcan. Bueno, tenemos ejemplos, lo hablamos también afuera de cámara. A veces es más interesante lo que se habla afuera que cuando prendes la cámara. Pero comentábamos eso, ¿no? Como en la Argentina, muchísimos desarrollos, sobre todo los mineros, ¿no? Hay casos, vos contaste que pasaste por Córdoba hace poco y te diste cuenta de una situación así. Bueno, así como esos pueblos que están por tras la sierra. Uno ve en muchísimas provincias con explotaciones mineras muy importantes que una vez que terminan de extraer todo lo que se podía extraer, esa provincia o pueblo queda sumido en la misma miseria que estaba viviendo antes de que viniera la empresa. O simplemente desaparecen. O desaparecen, claro. Lo que sucede a contramano de esos pueblos mineros es que la explotación minera, en esos casos específicos, como por ejemplo en el caso de Córdoba, la explotación de mica y demás, son finitas. Claro. Pero resulta que Vaca Muerta representa 150 años de desarrollo para la República Argentina en materia de hidrocarburos. Sí, el potencial que tiene, digamos. Y además, claro, y además es la segunda reserva a nivel mundial. Por lo cual, lo que hay que cuidar en esta instancia, que sería como la primera etapa, está concluida. Que es, ¿cuál es la necesidad que tiene Añelo? Bueno, tiene necesidades básicas de, necesita alojar a 20.000 personas que están permanentemente viajando, desde Añelo hasta Neuquén, con todos los riesgos que eso significa. Por rutas, de día, de noche, el camino es bastante hostil. Y generando este tráfico que vos decías. Y generando muchísimo... No es que hace 100 kilómetros en una hora. Total, total. Entonces, la primera necesidad estaría, que es dónde va a habitar esa gente. Ahí es donde entras vos. Nosotros entramos justamente en esa etapa. Nosotros ahora estamos planificando hacer para Añelo centros comerciales, lugares para que la gente tenga ganas de vivir Añelo. Porque Añelo no es solamente el petróleo, el gas no convencional, sino que tiene muchísimos lugares muy lindos. Tiene lagos, tiene montañas, tiene un montón de lugares lindísimos para explotarlo también a nivel turístico. Entonces, lo que se busca como, digamos, como un desarrollo más sustentable es que Añelo se transforme en una ciudad digna para ser vivida. Claro. ¿Sí? De hecho, nuestra próxima etapa de desarrollo va a estar basado en, no solamente en el área comercial, sino en hacer viviendas que reciban también a las familias de esos trabajadores. Claro. Porque ahora, digamos, y para contar a la gente qué es lo que estás haciendo vos puntualmente, están focalizados en lo que necesita inmediatamente la empresa, ¿no? Que es decir, bueno, dónde ubicar a sus trabajadores, a sus empleados, evitarles este recorrido de tanto tiempo, porque en definitiva la hora laboral del trabajador empieza cuando empieza el viaje hacia la empresa. Ese viaje que dura en algunos casos como cuatro horas. Yo he llegado a tardar cuatro horas por, digamos, hay algo muy, digamos, que existe y que está, que hay un puente que cruza, digamos, que hay que recorrer, que es de una sola mano con un semáforo en verde y en rojo. Entonces, si te toca mala suerte, podés llegar a tardar más horas. Pero en horas pico sí podés tardar tres horas. Tres horas, claro. Tres horas que la empresa tiene que ponerla. No solo eso, sino también la contingencia, ¿no? Porque llevar 20.000 personas o 10.000 personas a Añelo, ida y vuelta, es una contingencia muy grande. La compañía llegan a tener un problema. Sí, que estadísticamente, 10.000 personas yendo y viniendo, algún accidente. Un accidente, lo que fue, es una contingencia, no solo en eso, sino también en pago de seguros, ¿no? De ART y demás, por el riesgo que implica el viaje. Claro, más caro a los seguros, más caro a la ART. Totalmente, totalmente. Pero bueno, digamos, sí, nuestros clientes no son los clientes de a pie. Los clientes son las compañías que alquilan. Porque hay un error que yo veo en la radio pasillo, digamos, en los comentarios de la calle, que la gente piensa que comprarse una casa, ya está, compro una casa y la vivo de esa renta. Y eso es un error, porque una casa no se alquila. Se alquila la masa completa del emprendimiento. Las compañías necesitan 800 camas. No necesitan una casa de tres ambientes. Entonces, cuando vos compras una casa, un departamento, lo que fuere, compralo dentro de un emprendimiento que tengan la proyección de generar la renta con las compañías directamente. Porque si no, a la compañía no le interesa, a cualquier compañía de explotación, no le interesa tener nucleados a todos los empleados en un mismo lugar. Aparte, supongo que cierra también hasta un paquete, quizás, cerrando de esa manera. No creas. Hoy por hoy es el precio cama y se terminó. Y hay una segunda etapa que definías vos bien cuando hablabas de las familias, porque esto estamos pensando en el trabajador, este que recorre tanto tiempo, y que la ecuación económica le da mucho mejor a la empresa tenerlo ahí que perderlo de trabajo, quizás encarecimiento del seguro, del ART, yendo y viniendo. Esta segunda etapa que vos hablás de las familias, ¿qué quiere decir? Es la segunda, si se quiere, migración de las familias que hoy están, ¿dónde? Y se trasladarían a Danielo. Hoy llegan de todos lados, no solo de la Argentina, sino de Chile, de Venezuela, de Brasil, de un montón de lugares, gente que viene a trabajar en Bala Muerta. Hay muchísimos expertise en países limítrofes, en extracción, entonces... Bueno, Venezuela supongo que vendrán muchos, ¿no? Un país petrolero debe estar capacitado a la gente. No es lo mismo la extracción de petróleo que el fracking de la extracción de gas. Pero, bueno, cuando inicia Baca Muerta, Argentina no estaba en condiciones tecnológicas de poder hacer la explotación del gas. Entonces tuvieron que, digamos, la torta Baca Muerta repartirse en diferentes compañías para que esas compañías también provean a la Argentina de capacidad de know-how, digamos. Lo que me preguntabas respecto a las familias, hoy, digamos, allí tenés ingenieros, tenés gerentes, tenés empleados, empleados digo, boca de pozo, que es el que hace, el que está ahí en el pozo permanentemente. Y todas esas personas tienen familia, pero ¿qué sucede? Cobran muy bien allí, entonces lo que hacen es viajan a Nielo, trabajan, cobran su dinero y después se vuelven diez días a sus hogares. Todo esto, la tendencia o la, digamos, el objetivo es que esa gente que va a ver a su familia traiga a su familia. Pero para que traiga a su familia tenés que tener infraestructura, tenés que tener colegios, tenés que tener centros médicos, acordes a toda esa gente. No te olvides que son 20.000 personas y eso lo multiplicás por dos de familia nada más, tenés 40.000 personas y hoy a Nielo no tiene capacidad técnica para poder soportar semejante gente. ¿Qué le dirías a un inversor pequeño, mediano, que está pensando en Baca Muerta para hacer algo? Ya me diste una pista con el tema de las casas, por ejemplo. Bueno, no se te ocurra poner una casa porque no es el negocio como quizás comprarse un departamento en una zona cercana a una universidad en la ciudad de Buenos Aires, donde sabés que siempre tenés algún público que te lo va a alquilar. Ahí la realidad es otra. ¿Qué le dirías a un inversor que está pensando en poner unos mangos ahí? Bueno, hay proyectos, nosotros la primera etapa la tenemos cerrada, ya estamos lanzando la segunda etapa. Ahora, la comparación es bastante sencilla. Una persona que compra en 100.000 dólares... ¿Perdón, la segunda etapa de qué? Segunda etapa del desarrollo, o sea, estamos en una primera entrega de 48 unidades ahora. Y que estamos haciendo las conexiones de luz y seguimos construyendo. ¿Qué son unidades que están dentro de una especie de complejo? La primera etapa es una hectárea que tiene una proyección de 200 viviendas y esas 200 viviendas, digamos, ya tienen dueños. Son en realidad cuatro dueños porque son cuatro inversores que iniciaron esa parte. Después el resto de las hectáreas se van proyectando a medida que vamos terminando las etapas. La comparación es bastante sencilla. Un departamento en cualquier, vamos a poner el caso específico de Capital Federal, vale 100.000 dólares y renta 12.000 pesos por mes. Sí, y cada vez menos. Bueno, sí. Es para hablarlo otro día. Total, está bastante golpeado la marca de inmobiliario. Los mismos 100.000 dólares invertidos en una propiedad de similares características en añielos generan una renta de 50.000 pesos por mes. No hay que pensarlo demasiado. Lo que pasa es que, digamos, tienen que estar bien asesorados, hay mucho que se está vendiendo que, digamos, no hay mucho título, no hay mucho papel de las tierras que se compran. Nosotros las compras que hicimos se hicieron con escritura, vienen de una mayor superficie que se subdividió, porque antes un solo dueño era un dueño de un campo de ocho mil hectáreas. Pero las titularidades están medio así agarradas con hilos. No, 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 no. ¿Por qué faltan los papeles? Y porque tenés que prestar atención a quién, qué es lo que compras, porque eso, digamos, fue muy desprolijo desde hace, no desde ahora, sino desde hace añares que eso, digamos, incluso hay tierras de pueblos originarios que hay que cuidar bien. Hay que tener cuidado con eso también, no a la hora de encargar una operación. Vos sabés que un caso que es no tan lejano, igualmente, en el sur también lugares que estaba la escritura correctamente realizada, el traspaso de dominio, pero por ser tierras protegidas de alguna manera para los pueblos originarios, no se podían hacer ciertos tipos de emprendimientos. Entonces vos podías comprar la tierra, tener el dominio y todo, pero no podías explotar absolutamente nada. O bosques protegidos, digo, hay que tener muchísimo cuidado con eso también. Acá, felizmente, hay mucha gente que pertenece a los, digamos, sanguíneamente a los pueblos originarios, que se ha colaborado para que loten y ellos mismos vendan y ganen su dinero con eso. Y por lo general esas tierras están ubicadas, nosotros definimos como sobre Ruta 7, que es donde tenemos los emprendimientos, pero también tenemos 46 hectáreas para desarrollo industrial arriba de la barda, arriba de la barda, arriba de la montaña, que es donde está toda la concentración de empresas. Allí es la parte industrial, la parte, el polo industrial. Ese polo industrial hay galpones, hay, digamos, las bases de las compañías, los que acopian arena para el fracking, bueno, etc. Allí es donde hay más cantidad de tierras pertenecientes a los pueblos originarios. Donde están las viviendas, digamos, no. Las viviendas están abajo, arriba hay que vivir, arriba, si abajo tenés un viento de 130 kilómetros, arriba te volás. Arriba te volás, sí, totalmente. Sebastián, muchísimas gracias por haber venido. Vamos a seguir porque obviamente esto, con el desarrollo, hacía tres años no había nada, de tres años acá, la velocidad y el ritmo de crecimiento ha sido increíble. Cada 15 días, cada 15 días que viaja, totalmente diferente, cada 15 días. Vamos a seguir conversando. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y gracias a ustedes por haber escuchado esta nota. Nos reencontramos en cualquier momento aquí en Ecomedios. Gracias.